Música Bruh Juguemos bebé Bruh Música Música Hoy me van a tocar la flauta ya verás Ey! No ayuda! A ver si me esta matando wey a ver si me esta matando Eh amigo! Buh! Aua! 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 Nadie toca a mi BULTAAA! Gsong No! Música por favor No! 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 No lo vi hoy, lo disparé pero no no morío No son un lujero! Un regalo del papa No, mi casa tío ¿Dónde cabrona? ¿Dónde? ¡Asesina! ¡Salvate de mí, maldito! Un segundo después Yo por ahí no paso ¿Cómo que no? ¡Desgraciado! Un regalo del papa No, 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 no A mí me acúson de macro Pero no sé lo que es eso ¡He mostrado! ¡OH MY GOD! ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¡Dominant! Nos paramos muy duro Saquen click, saquen Que hijo de puta nos paramos muy duro